Continuamos, bueno vamos a ver una entrevista que le hizo Carmen Aristegui de CNN al presidente Chávez, rueda. Te vi ahí que estabas entre el torbellino de periodista, dije ahí está Aristegui, que siempre te veo en las noches, casi siempre te estoy viendo, eres buena, eres buena. Oiga, pues no puedo empezar este programa sin preguntarlo obligado, ¿cómo fue lo que ocurrió con Álvaro Uribe? ¿Cómo te lo digo en un minuto? Venga. Ya respondí como en 20 horas, es lamentable, muy lamentable, el presidente no sé por qué razón, ya a mí me habían dicho, mira que Uribe lleva una ponencia contra Venezuela, yo lo que hice fue responder. Él no aguantó el razonamiento mío y explotó, dijo cosas duras y yo le dije también cosas duras y ya vino Raúl Castro y tal, y vino Calderón y nos sentamos y hablamos. Pero presidente, faltaron detalles, faltaron detalles, lo contó hace rato en la conferencia. ¿Quién mandó al carajo? ¿A quién? Yo, yo le hice esa frase cuando el presidente, exaltado, totalmente fuera de sí, comenzó a interrumpirme una, dos, tres, cuatro y cinco y seis veces, no me dejaba hablar y bueno, y de manera muy agresiva, se puso de pie, golpeó la mesa, entonces yo le dije esa expresión. Presidente, ¿qué hacía? ¿Los golpes llegaron? Yo creo que si no hubiera sido por la mesa, que estaba ahí, de, digamos, de obstáculo, y los amigos que estaban sentados allí, el presidente Uribe físicamente me agrede, porque él le está planteando algo, Carmen, que no tiene su tentación, un bloqueo, un bloqueo. Y yo le respondo, incluso con algo de humor, ¿no? Y entonces comienzo a razonar, él me obligó a responderle, lamentablemente, todo, hasta trataron algunos compañeros presidentes de impedir o de evitar que él hiciera aquella ponencia totalmente fuera de lugar, estamos hablando de Haití en la mesa de almuerzo. Entonces, él no aguantó, en un momento determinado, mis razonamientos, mis explicaciones a los demás, porque él me está acusando, pues, de una agresión y todo, y entonces él explota, él explota y como lo dije ahí, hay una canción vieja, yo no soy la, no es la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso, pero él se puso muy, muy agresivo. Y Raúl Castro les dijo, esténse quietos, ¿les puso en paz? Sí, yo lo vi como el abuelo, él se paró detrás de mí, se apoyó en mi hombro, yo me quedé tranquilo. ¿No? ¿Ve? Sí. ¿Así fue? Así fue, y entonces empezó él, que tiene un bozarrón, además, como el de Jorge Negrete. ¿Les regañó? Fue como un regaño. ¿Les regañó? Fue como un regaño. Y yo me quedé tranquilo. Uribe seguía, yo dije, no, me quedo tranquilo, no voy a caer en provocaciones. Uribe estaba provocando, yo estaba provocando. Incluso se le pedía, Calderón, yo dije, bueno, terminé, así no se puede seguir hablando. Terminé y tal. Entonces Uribe sigue insistiendo. Le piden a algunos que ya, que vayamos a un receso. Él dice, no quiero receso. Llegó como el que toca la campana y él no quería oír la campana. Él quería, pareció un torito. Entonces Raúl, con mucho sentimiento, además, un gran sentimiento, yo respetando a este hombre, que sé quién es, que me puso, además, se vino para acá, incluso, el hombre, se apoyó en mi hombre, yo me quedé quieto, y habló. Habló el hombre de la Sierra Maestra, del Granma, de la Revolución Cubana, y dijo, bueno, ¿qué quieren ustedes? Que lo que los gringos quieren es ponernos a pelear. Y a estas alturas no debería ocurrir esto, y ta, ta, ta. Oímos a un maestro. Y bueno, y luego decidimos el receso. Pues yo creo que fue determinante la intervención de Raúl. Pero, ¿lo que los gringos quieren, dijo Raúl? O sea, ¿que había una provocación dirigida o cuál es el tránsito? No, yo no puedo decir que sea dirigida. Solo que él se refería a lo que yo también me refería ahora. Es decir, siempre el imperio gringo ha estado por que nosotros estemos enfrentados, divididos, para impedir, bueno, esto que aquí ha comenzado a nacer, que yo creo lo más importante de Aritegui, que es la verdadera integración desde México a Tarantino. El presidente Morales nos dijo hace unos momentos que él encontraba que había una intencionalidad de reventar la cumbre. ¿Cree usted que eso fue lo que provocó? Hay una versión al respecto. ¿Y usted qué cree? Yo no tengo pruebas de eso. Yo creo... Es muy fuerte eso, ¿no? Yo incluso creo que no. Yo, y así se lo dije a varios, pero respeto las apreciaciones de todos, ¿no? Algunos dicen que Uribe, y es cierto, Uribe no vino a la sesión de la mañana. ¿No? Llegó directo a la foto. Y después de la foto al almuerzo, y se quedó callado casi toda la reunión, hasta que cuando estaban poniendo el café, él pide la palabra y Leonel incluso le pide. Mire, ya yo hablé con Chávez, Uribe. En base a lo que hemos hablado varias veces, ellos parece que han hablado varias veces eso. Somos un club de amigos todos. Entonces, públicamente, Leonel le dice, Uribe, por favor, yo le ruego que retire la ponencia que va a hacer. Uribe no aceptó, bueno, y comenzó, me obligó a mí a responder. ¿Qué presidente? Pero yo no creo que haya sido... ¿Qué presidente? Señor, tú vienes a una cumbre con una temática. ¿Cómo tú vas a poner un tema además haciendo acusaciones fuera del lugar y sin ningún tipo de fundamentación? Hay un momento en el cual, un momento en el cual yo digo una cosa que es verificable, histórica y científicamente. En Caracas, nosotros, yo estaba haciendo como una relación de las agresiones porque él dijo que nosotros lo estamos agrediendo. Entonces yo comencé diciendo, con mucho respeto, nosotros somos los agredidos. Y yo dije, mira, recuerda, le dije incluso a Leonel, al Verón, tú no eres presidente, cuando se infiltraron en Venezuela más de 200 paramilitares a Caracas, que estaban entrenando en una finca de un fascista venezolano, cubano-venezolano, para ir a saltar el palacio del gobierno, una madrugada, con uniformes del ejército venezolano, y matarme, y decir que era una rebelión del ejército venezolano. Afortunadamente, gracias a Diosito Santo, nosotros capturamos a esa gente sin un tiro. Estuvieron presos. Había unos menores de edad, los liberamos a sus madres y padres, se los entregamos. Para militares. Otros pasaron presos ya como dos o tres años, yo los indulté, que están en Colombia. Yo ese cuento lo estaba echando, para referirme. Uribe allí se para y dice que me está acusando de matón. Es fuerte lo que usted estaba diciendo, ¿no? Bueno, pero le estoy diciendo una realidad, pero yo no le acusé a él. Yo dije una verdad. Pero no estaba sugiriendo algo que ofendió a Uribe. No, no, de ninguna manera. Todos los testigos serios que están ahí, que eran todos, saben que no. Yo estaba haciendo una relación de hechos. ¿Por qué se enojó a Uribe? Él andaba muy tensionado. Desde el comienzo andaba... ¿Algo más que una tensión? No, le andaba tensionado. Yo creo que le andaba muy presionado. Le andaba muy presionado, en verdad. Ojalá, yo dije ahorita, te lo repito. Sí, este lamentable acontecimiento. Le sirvió de catarsia a Uribe, y puede dormir tranquilo hoy, porque me dijo lo que me quería decir, que duerma tranquilo. Yo estoy dispuesto a conversar con él, como hemos hablado un millón de veces, aún en las peores condiciones, en las peores situaciones. Presidente, le agradezco que ya nos cuente más de eso, que ya, ni hablar, ya salió, ya no es propio de la... Peores cosas han pasado. Creo que ha sido una buena convicción por el presidente Calderón, ha tenido mucha prudencia. Hablamos incluso en privado, algunas cosas que había que ajustar, sobre todo para la cumbre de Caracas. Llegamos al acuerdo que había que llegar. ¿Este es su preparativo para lo que va a ser la cumbre de Caracas? Sí, claro. ¿Va un organismo? Claro. Vienen dos cumbres que van a ser sucesivas, es muy importante. Y esas cumbres, ambas, tendrán la gran responsabilidad de darle forma, nombre, no solo el nombre, forma, estructura, fundamento, cuerpo, a la unión de república, no porque suena como la URSS, a la unión de Estado, o a la comunidad de Estado. La de Caracas en julio, 200 años del 5 de julio, y la de Santiago de Chile en el 2012. Déjeme hacer una pausa, presidente, con un sí o un no casi. ¿Esto va a ser además de la OEA o en lugar de la OEA? Y regresamos a esto. Yo creo que va a ser además de la OEA. Y la OEA algún día desaparecerá, más adelante. Así lo creo yo. Lo oí en la conferencia de prensa decir algo muy fuerte sobre Barack Obama. Barack Obama ha cumplido un año en el gobierno de la Casa Blanca. ¿Qué balance hace usted y por qué lanza una cosa tan fuerte como si él pudiera modificar algún tipo de estructuras? ¿Lo matarían, dice usted? ¿Qué piensa? Yo creo que lo matarían. Como mataron a Kennedy, por menos. O porque trató de hacer... A ver, déjeme entender bien lo que usted estaba planteando. Si Obama hace qué, sucede lo que usted plantea. Si Obama, por ejemplo, quisiera desmontar o comenzara a desmontar el emporio imperial, permíteme la expresión, lo liquidaría. Las fuerzas del poder fáctico y real en Estados Unidos, son las fuerzas que dirigen, bueno, la guerra en Irak. Obama, ¿por qué no acaba con esa guerra? ¿Eh? Y la de Afganistán. Y las agresiones contra gobiernos como el de... ¿Por qué razón? Si Obama, me lo dijo clarito, me dijo, Chávez, podremos tener diferencia. Pero, nunca nosotros nos incluiremos en asuntos de Venezuela. Bueno, mira, mira lo que ha pasado en este año. ¿Qué pasó? Bueno, hace apenas tres días, nos señala el reporte, informe que manda el gobierno de Obama al Congreso de Estados Unidos, como, bueno, Venezuela y Chávez, una amenaza para la región, y un líder anti-estadounidense que afecta los intereses de Estados Unidos. No, no lo soy. Yo quiero ser amigo de Obama, te lo he dicho. Y nosotros, no te digo, que tenemos hasta empresas en Estados Unidos, le vendemos mucho petróleo, y hay muchas inversiones en Estados Unidos en Venezuela. Lo que queremos es que nos respeten y poder tener una buena relación con Estados Unidos. ¿Dónde quedó...? Ay, yo soy anti-imperialista, no anti-Estadounidense. ¿Dónde quedó el Obama al que usted le regaló el libro de Galeano, Las venas abiertas de América Latina? ¿Dónde quedó ese Obama, del actual Obama? ¿Usted dijo que se ha desaparecido? Yo en Naciones Unidas utilicé una figura que fue utilizada refiriéndose a mí por un genio de la literatura que es García Márquez, quien me entrevistó siendo yo presidente electo volando desde La Habana, Caracas. Enero de 1999, entonces él escribió después el enigma de los dos Chávez. Bueno, yo dije, el enigma de los dos Obama. Hay dos Obama. ¿Cuál vencerá a cuál? Es el que yo le di la mano, el del discurso en Trinidad y Tobago, el de los discursos de la campaña electoral, o el otro Obama, guerrerista, imperialista. Parece que lamentablemente para el mundo y para Estados Unidos, en primer lugar, se ha impuesto el Obama imperialista, del otro Obama. ¿Y el Obama en Honduras? ¿Qué papel tuvo Estados Unidos? Yo creo que el golpe de Estado en Honduras fue algo que ayudó a la desfiguración del Obama respetuoso de la soberanía, del Obama respetuoso de los gobiernos de América Latina, del Obama que prometió dedicarle tiempo a oír y a conversar con los países de América Latina, con su gobierno. Obama de inmediato comenzó a tratabillar. Es posible que Obama, Aristegui, no haya sabido del golpe de Honduras. Es posible. Pero luego lo aceptan. Luego lo aceptan. Luego lo aceptan y lo apoyan, terminan apoyándolo y sobre todo la señora Clinton. Y ahí está un golpe que fue lavado, expresión de Celso Amorín en el cancillor de Brasil. ¿Cómo lavar un golpe de Estado? No lavar dólares, sino lavar un golpe. Ahí está el caso. ¿Y por qué Honduras es un tema muy marginal en la cumbre de la Riviera Maya? Creo que marginal de manera abierta. Pero ahí, entre los pasillos, en las reuniones pequeñas... ¿Qué pasó en los pasillos? No, yo por ejemplo participé en una reunión ocasional, de esas que no están previstas, sino que nos conseguimos en una esquina. Que si uno va al baño y viene... ¿Las mejores? Son mejores, son buenas a veces. A veces son buenas. ¿Qué pasó en el baño de la cumbre? Entonces, saliendo del baño, me consiguió a Daniel que venía por ahí, venía Micheletti y nos hablamos allí, Colón se apareció y tal. Creo que fue durante ese intervalo en el que el grupo de amigos me oye a mí y después me dicen, bueno, salga usted y que entre Uribe. Y ayer estuvimos como dos o tres horas, ¿no? En la noche. En eso de voy que vengo, incluso hay un momento en el cual yo voy al baño y Uribe salió y entró al baño y cuando yo salgo está entrando Uribe. ¿Ah, sí? Nos pasamos así derechitos. ¿Se saludaron? No, no, pasamos derechitos. Ah, qué peligroso estuvo eso. No, no, qué peligroso, ¿por qué? ¿Por qué había pasado lo que había pasado? No, somos celebracionales con más pasión. Ya habían pasado como cuatro horas de aquel evento. Ahora, entonces ahí estábamos conversando sobre el tema Honduras y nosotros hemos ratificado nuestros principios de no reconocer a ese gobierno. Ahora, oigo a Daniel, oigo a Micheleti, oigo a Colón. A Micheleti, no. O yo a Micheleti. El presidente de Panamá, perdón. Sí, sí, no, no, Martinelli. Martinelli. Es que el hábito es el suyo, Dice, ¿dónde está Micheleti aquí? No estaba ahí. Martinelli, Ah, lo pobre estaba por ahí escondido. Martinelli, perdón. Gracias. Entonces, fíjate, ellos comienzan a razonar y que han hablado con el presidente Lobo y yo les digo, bueno, si Centroamérica se une y ustedes llaman, me preguntan, ¿qué opinas tú, Chávez? La posición tuya. Yo no, yo me sumo al club porque aquí lo que nos importa es avanzar. Si Centroamérica dice reconozcamos a Lobo Venezuela, dice va. Estoy seguro que si eso ocurriera es porque Centroamérica ha logrado, por ejemplo, que se la haya retorno a Honduras a hacer vida política. Esa sería una condición necesaria. Creo que se está conversando eso en Centroamérica. No nos corresponde a nosotros inmiscuimos directamente en el proceso, Pero si se pronunciaron cuando el golpe, ¿por qué no ahora? Claro, queremos ser respetuosos de lo que están haciendo los centroamericanos y dominicanas, porque tú sabes que Leónel, dominicana, pertenece al SICA. Con Leónel también hablé, incluso Celaya debe ir por Caracas mañana o pasado mañana, que quiere conversar conmigo sobre ese tema. Y yo le dije a Leónel, Leónel, yo estoy dispuesto a apoyar lo que el grupo decida. Si es que el presidente Lobo con ustedes hace un acuerdo, Celaya recupera sus derechos políticos, ingresa al Parlamento centroamericano, vuelve a hacer vida política en su país y otras cosas que ya ellos definirán. Nosotros apoyaríamos... ¿Comisión de la verdad? No sé yo lo que ellos deciden. Pero lo que te quiero decir es que nosotros estamos mirando esa perspectiva con buenos ojos para lograr la integración y la unidad, porque hay que poner por encima la unidad, claro, en el marco de los principios. Dos asuntos. Yo lo oí con mucho énfasis en el tema de Telesur, promoviendo Telesur, cosa que me parece muy bien por parte suya, pero dejó ahí una cosa con un cierto sarcasmo. ¿Por qué no se ve Telesur en México? ¿Usted tiene una respuesta a eso? Sarcasmo, yo. ¿Así me pareció? ¿Te pareció a ti? No, obvio. Hay realidades en todo el continente. O se ve poco. Hay países donde Telesur no puede entrar. Claro, yo no presido Telesur, Venezuela solo es un país accionista, como el gobierno. Somos varios gobiernos. Ojalá, el pueblo mexicano, todo, puede haber Telesur. Nosotros incluso ofrecemos nuestro satélite Simón Bolívar hasta donde alcanza o abarque territorio mexicano. Nunca lo he hablado con Calderón, por ejemplo, o con las televisoras privadas y públicas que tiene México. No, públicas, pero yo creo que se pierde el pueblo mexicano muchas cosas buenas que tiene Telesur. México y Venezuela, presidente, para cerrar esta charla que le agradezco, después de lo que ocurrió en un tramo importante de la diplomacia en México-Venezuela, ¿en qué estatus está la relación entre los dos países? Afortunadamente, recuperada. ¿Totalmente? ¿A un estatus normal? No, totalmente no, porque yo le decía a Calderón ayer, esta mañana, cuando él se acercó a saludar, a despedirnos, bueno, fuimos allá, le dije, mira, Calderón, oye, ¿por qué no retomamos el tema de petróleo? ¿Cómo el qué? El petróleo, coordinación entre el petróleo de Venezuela y Pemex, el gas, la petroquímica, el comercio. Oye, que México es un país que nosotros queremos y amamos todos los venezolanos, los de izquierda, los de derecha, los ricos y los pobres queremos mucho a México, como toda América Latina. Yo estoy ansioso porque se inicia una nueva era de relaciones. Ahora, claro, la hemos colocado como un plano de normalidad, de respeto, de afecto, ¿eh? Yo siento afecto, y eso ya es una base. Espero que no ocurra más nada de malos entendidos. Mira, tuve mucho cuidado de enviar a mi nuevo embajador que por ahí te lo presenté, el doctor Trino así de Villa. Es un intelectual, fue rector de la Universidad Central, escritor, económico, un hombre paciente, moderado, bien bueno para ayudar a rehacer unas relaciones que yo creo que están llamadas a ser profundas. Podemos hacer muchas cosas juntos, México y la Universidad. Para finalizar, el organismo, nuevo organismo para América Latina y Caribe está en construcción y ya lanzó usted, por lo que me dicen, un candidato posible para encabezarlo. ¿Lula? Lo dije medio en broma y después medio en serio. Pues ya quiero saber si es en broma o es en serio. ¿Es en broma o es en serio? En el fondo es en serio. A ver. Lula tiene unas grandes condiciones, Lula tiene una gran experiencia, Lula es un hombre honesto, transparente, amigo de todo, capaz de escuchar a todos. Lula es el ideal, así lo pienso, con el respeto de cualquier otro candidato. ¿Le preguntó a Lula? No, en privado no, pero me dijo, ayer se estaba riendo, él se ríe, me mira de reojo y entonces me dijo ayer, mira, la próxima reunión que tenemos, porque tenemos cada tres meses reuniones bilaterales, me toca ir ahora a Brasilia en un mes, me dijo, Chávez, vete más temprano para que agarremos medio día y vamos a hablar de política, del futuro. Lula tiene que estar en esta batalla. ¿De la era post Lula? ¿En Brasil? No creo que haya post Lula, yo creo que Lula estará ahí siempre, ahora con Dilma. ¿Con Dilma? ¿Ganará Dilma? Claro, yo creo que va a ganar Dilma. ¿Tiene siete puntos abajo? Debe ganar Dilma, pero fíjate que decían las encuestas, hay distintas encuestas, hace seis meses que estaba a 30 puntos abajo. ¿Ahora está siete? Sí, y falta varios meses todavía. Esperemos que pase. Tiene unas grandes condiciones esta mujer Dilma, valiente, honesta, una gran patriota. En Brasil se merece a Dilma como se merece a Dilma. Presidente, gracias por esta conversación. Gracias, siempre te veo, te seguiré viendo. Le agradezco, presidente. Eres buena. Gracias, presidente. Con esto nos vamos, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.